Cada día falta menos, solo tres días para que coronen a la mujer más bella del universo y ya las mises se están ensayando y por supuesto conociéndose. Y nuestras candidatas latinas han podido ya compartir entre ellas y tienen mucho que contar. Vamos a pasar con Rodner que está justo en la sede del certamen en Hollywood, Florida porque las ha entrevistado y no se le ha escapado ni un detalle. Rodner, cuéntanos. Así es, las chicas ya han convivido juntas una semana aquí en la sede del Miss Universo y se han divertido muchísimo. Pero yo les pregunté que me contaran algunas anécdotas divertidas de la convivencia y unos cuentos están para morirse de la risa. Vamos a escucharlos. Los ensayos del Miss Universo continúan sin parar para que este domingo seamos testigos de un certamen espectacular y las representantes de nuestros países han podido convivir con otras candidatas y disfrutar de la experiencia, pero ¿quién duerme con quién y cómo se llevan con su compañera de la habitación? Me tocó Costa Rica, Chile. Uy, 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 me tocó Paraguay. Uy, uy, Portugal. Me tocó Miss Honduras, Cecilia. Es una mujer increíble. De hecho, hoy me peinó ella porque me estaba costando un poco el tema de la cola. Es increíble esa mujer. Ecuador, Leila. Me tocó Argentina. Increíble. Alina es lo máximo. De hecho, si me hubieran preguntado antes con qué me gustaría, creo que obviamente era mi top 5 de compañeras que quería estar en la pieza. Así que estoy muy feliz. El Salvador. Hicimos click desde el primer momento. No nos gusta dormir con aire acondicionado, así que está ok. Nos encanta la misma música. Nos gusta escuchar cumbia mientras nos estamos maquillando. Me paso alegrísimo con El Salvador. Tan contentas con sus roommates, el idioma ha sido todo un tema de conversación. El tema del idioma no ha causado ningún problema porque Aruba habla español perfectamente, inglés perfectamente, entonces no hay un tema. Lo que me gusta es que le causa mucha gracia mi manera de hablar el español. Dice que ella se siente dentro de una telenovela. Yo estaba como que, ay, quiero Portugal, quiero Portugal, porque ya nos conocíamos y de verdad que es buenísimo. Lo único problema es que nos pusieron juntas para que pudiéramos hablar portugués, pero el portugués de Portugal no lo entiendo. Así que yo y Miss Portugal nos comunicamos en Porto in English porque misturamos todas las lenguas porque no logro su portugués. Como era de esperar, la convivencia ha dado pie a una serie de simpáticas anécdotas. Yo estaba como que esperando bajar a cenar y subo a la habitación y pongo el teléfono cerca como para escuchar por si me escribían y me dormí. Me dormí, no desperté más. Y llega Vanessa, que es Miss Paraguay, y abre la puerta y me levanto y le digo, ya es hora de ir a cenar. Y me dice, pero si yo ya cené, ya todas cenamos. Pasa que cuando yo estoy muy cansada, de repente hablo dormida y cuando me despierto le digo, tú vas a dormir con la luz prendida. Y se asusta porque la miré con cara de loca. Eso me dio mucha risa. Algunas reinas han conocido a sus ídolos. No he tenido la oportunidad de conocerla, pero ya la vi a Socie, a la actual Miss Universo. Siento que es una mujer bellísima, súper imponente. Entonces, me pareció maravilloso poder verla solamente como que la vi pasar, pero espero tener la oportunidad de compartir con ella más adelante. Y otras candidatas ya tienen seleccionada a mi simpatía. Yo voy a la mía, yo voy a mi roommate South Africa, que me recibió con los brazos abiertos, me hizo sentir muy cómoda tan pronto llegué a la habitación. Entonces, en segundo lugar, le voy a dar el premio a Lenka. ¿Miss Bolivia? Sí, su espontaneidad, su sonrisa, así que serían ellas dos. Y por supuesto, ya han visto la codiciada corona. Yo quería un selfie con ella, pero no me dejaron. Será mi mejor accesorio. Bueno, te cuento que ya Miss Chile tiene planeado visitar Argentina en Córdoba y Miss Paraguay y Bolivia han decidido quedarse en Miami para hacer turismo juntas. Eso sí, si no se ganan la corona, porque de lo contrario, tenían que visitarnos a nosotros el lunes en Al Rojo Vivo. Eso es todo por mi parte desde la sede del Miss Universo. Y regresará contigo a los estudios. Gracias, Rondes. Justo eso lo vamos a saber este domingo. No hay que esperar más. Este domingo en una programación especial de Telemundo por la coronación del Miss Universo. Recuerde que usted podrá disfrutarlo todo completamente en español, solo aquí por nuestra cadena Telemundo, en el horario que está apareciendo en pantalla. Vamos en vivo de costa a costa y, por supuesto, aquí esperamos a la Miss Universo el próximo lunes en Al Rojo Vivo. Aquí tenemos ya la silla preparada. No la ven ustedes, pero está un poquito más para allá, ¿verdad? Aquí la tenemos, aquí. Gracias.